Buenas noches familia, buenas noches juventud, desde Salta capital, para todo el país, Matiama Torra y su conjunto. Buenas noches, buenas noches Salta, bienvenidos a compartir la gran fiesta. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba toda mi gentelita! ¡Qué chamaco, qué chamaco, señores! ¡Tú que batía, tú que batía! ¡A la gente del Quebrachal! ¡Vaya nuestro saludo musical! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la gente del Quebrachal! 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 ¡Para la gente del Quebrachal! ¡A la gente del Quebrachal! ¡Opa, opa, opa! No se me quede, no se me quede Esto recién comienza No se me quede Departamento de esquina Casi cruzando el río Se encuentra Loma, Sandía Certe estancia a la cualita Entre montes y agarrobo Sombrando tus arenales Que se extiende hasta bañarse En la cuna Catalina Y en ese mismo paraje En la escuela 3-14 Las carreras y los bailes son cosas de no olvidar Como también la vacía al competir la estaba Porque ninguno era manco para una suerte clavada La derecha de Segovia y la zurda de Escobar No se me quede, no se me quede Para la gente de Agua Marga Ahí va el saludo musical ¡Papá! ¡Papá, papá! Siga, chōbo, siga, chōbo ¡Pobo, boicia! Para voz y vida Sabor, sabor, sabor Y le cantamos al amor Y le cantamos, canta nuestro vivo Enzo Álvarez Estoy aquí, parado frente a ti Tratando de decirte lo que siente mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está aplaudiendo y canto para vos Tal vez la noche nos espera Con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi llanto se termina Bízame tu amor Y estoy aquí, mirándote a los ojos Sé que muere de a toco Como me muero yo Y estoy aquí, ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Oh, 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 oh Estoy aquí, doy gracias a la vida Por verte, niña mía Belleza sin igual Tú eres la flor más delicada Y veo en tu mirada Que siento como yo Ya ves, la noche nos espera Con todas las estrellas brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi llanto se termina Y empieza nuestro amor Y empieza nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos Sé que muere de a toco Como me muero yo Y estoy aquí, ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Ya te va hacia arriba ¿Dónde está? 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 Mi propio sentimiento Hoy le dejo grabado Con mi acordeón en la mano Tocando un chamamé Sin duda ha de ser Alegría pa' mis paisanos Se acelesco en el corazón Cuando suena un encordado En mi glosa voy expresando Lo que sentí hace tiempo Que no desparrama el viento A mi propio sentimiento ¡Qué chamaco, qué chamaco, señores! ¡Qué chamaco, qué chamaco, qué chamaco! Y esa no lo va Para la familia Villafañe Allá está Cobacala Aguante, aguante, los amigos ¡Y ganchamos, sí, ganchamos! ¡Y ganchamos, sí, ganchamos! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está los enamorados esa noche? ¡Y esta noche le cantamos al amor ¡Qué señaloso, che! ¡Claro que sí! Te vas, amor Si así no quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu maldidad no me deja entender Bien las promesas se saben querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerdas Nadie es perfecto y tú lo verás Mal de mis cosas mejores tendrán Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando Ve lo que dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Cierra tu cárcel y nunca saldrá Y arriba Y arriba Y arriba y ahora Por la aventura que se acabó Matías Por la aventura que se acabó sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, perro recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, mal de mi cosa mejor estendrá, pero un cariño sincero jamás, vente olvidando de lo que ni de cacique cambiará, con la aventura que tú ya verás, cierra tu cárcel y nunca saldrá. Y arriba, y arriba, para todos los elaborados, esto es Matiama Torra y su conjunto. Y arriba, y arriba, y arriba, a bailar, y a bailar, al estilo de Matiama Torra. Matiama Torra y su conjunto. Muchos años han pasado que me emocionaba perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la extranjera Era una flor de quinceañera que gané las cuadreras Oh, gaspiao, compañero, tu hueso blanqueando el tal Y mis recuerdos se van como se fue esa pueblera Y el sapuca y el sapuca y la gente que se escuche Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Matiama Torre y su conjunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!